Hola que tal Nordestano, un saludo, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos con el todopoderoso listo para como todos los días informarles a todos y a todas y darles a conocer las informaciones que hasta el momento han sido noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miles marchan en Ecuador a favor y en contra, señores, del matrimonio igualitario. Ampliaremos, miren esto, granizada cubre hielo de la ciudad mexicana de Guadalajara. Increíble, señores. En el ámbito nacional, aplazan medidas de coerción contra general y un coronel de la PN, por supuesto, abuso sexual a una menor. Para hoy, las noticias en el ámbito local, regional, también serán las siguientes. Miren, señores, denuncian problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales en La Peña. Ahí está. A continuación, comunitarios de Rancho Almedio, Salcedo, reclaman la construcción de la carretera. Exigen energía por 24 horas. Leonelistas en esta ciudad inscriben sus candidaturas en diferentes cargos políticos. Ampliaremos, no se lo pierda. Condenan a 12 años de prisión. Hombre que ultimó su vecino en el ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís. A presa, un hombre acusado de robar en una tienda de equipo tecnológico. Vamos a ver lo que nos dice. No se lo pierda. Y eren, hombre de puñalada en los rielitos. Desde su lecho en el San Vicente, él nos narra parte de lo acontecido. A continuación, a presa en esta ciudad, hombre acusado de andar en este vehículo que había sido robado en Santiago. A continuación, también, señores motoristas realizan caravana en esta ciudad, rechazando la posible reforma a la Constitución de la República. Estas y otras noticias al regreso. Acomódese, porque ya inició la fuerza informativa, sobre todo. A las personas que me han estado escribiendo, verdad, porque desde esta mañana le hemos estado diciendo, en la sección que hacemos en el hermano programa de mañana, que se transmite por el canal 10, y en el cual nosotros tenemos a nuestro cargo la parte de la sección de las noticias, le dije en el día de esta mañana, que era mi último programa, pues me voy de vacaciones. Al igual que, sobre todo, tengo que decirle que hoy, verdad, hoy es nuestro último programa, porque nos reintegramos dentro de 20 días. Así es, verdad. Hoy nosotros es el último programa para tomar y irnos de vacaciones, nuestras merecidas vacaciones que nos otorga anual nuestra empresa Tresatelenor. Así que, a partir de mañana, nosotros ya no estaremos aquí y nos reintegramos, repito, a partir de hoy. Bueno, a partir de mañana, mañana martes, ya estará aquí otra colega periodista, que estará compartiendo con todos ustedes y llevándole también de la mano, con mucha calidad, las noticias. A partir de mañana, nos vamos de vacaciones y nos reincorporamos ya el día 20 del mes en curso, para tenerlo claro, a todos ustedes, porque conocemos del gran aprecio y del cariño que ustedes sienten hacia nosotros. Y se preocupan cuando no estamos aquí, sí que ya lo saben. Miren, señores, recordarles a todos y a todas, Te recordamos que los lunes, Móvil Soluciones Ambiental, tenemos recogida de basura en los sectores, recogida en los sectores en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Escuche bien, la Castillo Arriba, el Mercado, en la Avenida Libertad, en el Hospital San Vicente, Barrio Gregorio Luperón, 1, 2, 3 y 4, Atillo y San Diego, Sector William Mieses, en Sánchez Águila, Weber, en Sánchez Weber, Urbanización Bellavista, Barrio Ugamba y Rivera del Jaya, recuerda sacar la basura en los horarios de 5 a 7 pm en el centro de la ciudad, por una ciudad limpia, Móvil Solución Ambiental. Miles marchan en Ecuador a favor y en contra del matrimonio igualitario, con rosarios en una marcha y banderas multicolores, en otras miles de personas se manifestaron en Ecuador el sábado a favor y en contra de un fallo de la Corte Constitucional que da luz verde al matrimonio igualitario. ¡Wow! ¡Adelante! Lo que defiendo es el derecho a que un hombre y una mujer se case y que los niños tengan derecho a un padre y a una madre, como dice la ley natural. Estamos celebrando que se haya aprobado el matrimonio civil igualitario. Es un día de fiesta, es un día de celebración. Queremos invitarle a la ciudadanía a que venga, que nos conozca, que sepa que somos ciudadanos y que queremos los mismos derechos que los demás. Bueno, ahí está, señores. Esto ha generado inmediatamente. Ya ustedes ven esas manifestaciones en el Ecuador. Miren, señores, vamos a ver esto. Una granizada cubre de hielo la ciudad mexicana de Guadalajara. Una inusual capa de hielo cubría ayer la ciudad mexicana de Guadalajara y sus alrededores tras una fuerte granizada que sorprendió a los habitantes y causó daños en casas, negocios, vehículos y bloqueó a caminos viables también. Miren esto, como los equipos pesados inmediatamente tuvieron la necesidad de limpiar las vías, pues se encontraban obstruidas debido a esa fuerte granizada, señores. Y como les decía, esto es inusual que ocurra por allí en México y principalmente en Guadalajara. Y ahí está. Miren esto, señores, increíble, impactante. Esto fue en Guadalajara, México, mientras los equipos realizan las labores correspondientes. Ahí está. Yo quiero recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número uno, donde usted encuentra las monturas, todas las que usted busca, todas las marcas, al mejor precio. Óptica máxima visión. Tenemos lentes de marcas, lentes de prestigio, al mejor precio. Óptica máxima visión. La óptica número uno de todo San Francisco de Macorís es óptica máxima visión. Visítenos. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque le pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. No calentamos su dinero. Pero usted se sacó, inmediatamente pase a buscar. Banca Chago, aquí en San Francisco de Macorís, es la número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Qué bien. Recuerde que el motor enciende potente con cometa. Potencia de arranque instantáneo. Tu primera opción para tu vehículo es cometa. Ponle cometa, porque con cometa, ahí es que prende. Cometa, qué bien. Señores, aplazan la medida de coerción contra general y el coronel, por supuesto, abuso sexual a una menor. Se trata del general José Acosta Castellano y el coronel Ángel Antonio Bautista. Ahí está el general Acosta Castellano, que no ha dicho esta boca es mía, señores. Calladito, mírenlo ahí, eh. El general Castellano, increíble, señores. Como ha dado un giro su vida de 360 grados luego de esas acusaciones en su contra. De abuso sexual, de sostener una relación sexual contra una menor. Vamos a escuchar. Adelante. Una vez ido a la Cámara Gelsen, entonces venimos a conocer la petición de nuestro parquet o Ministerio Público. La víctima no tiene ningún interés en que dos ciudadanos ejemplares de la República, que le han servido muy bien al país durante más de 30 años, estén siendo reducidos a prisión. Bueno, ahí está, señores. Increíble el general Castellano, ¿eh? Y escuchábamos la pasada semana, cuando colocábamos aquí la información, el audio de la jovencita de 16 años, donde ella dice que fue utilizada, que se le pagó la suma de 200 mil pesos, que al abogado le ofrecieron 700 mil, a ella 200 mil, todo esto, ¿verdad? Pero al parecer ella tenía algún tipo de relación, ¿verdad? Sí, tenían algún tipo de relación, pero la idea era sacar a la luz pública esas fotografías, esas fotografías comprometedoras al general José Acosta Castellano. Bueno, señores. Increíble. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver entonces quiénes nos sintonizan a esta hora del día en nuestro WhatsApp. Bueno, vamos al corte, ¿sí? Y al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el ámbito local, regional, denuncian problemas, muchos problemas con la planta de tratamiento de aguas residuales en La Peña. Si se le puede llamar a esto una planta de tratamiento. No, de por Dios. Ya esto hace tiempo que dejó de ser una planta de tratamiento. Esto es una laguna inservible, con bichos, que yo creo que ni bichos, ni plagas, ni renacuajos ya hay ahí, en ese lago. Residentes en esa comunidad, en La Peña, denunciaron esa situación, situación que viven ante el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales en esa localidad de La Peña. Adelante. Eso está mal, porque eso uno no pone bayase por ahí, porque eso no es mierda. Eso tiene un año y pico en ese tema, y no lo hace ni nada. ¿Y nada? ¿Pasaba por aquí? No, no ha chequeado, y nada, porque no ha pasado por aquí. Entonces, Río, entonces contaminado, ¿cómo hacen ustedes entonces para ahí a bañarse? No, nosotros tenemos que bañarse de la barriba. Malo eso, que no ayuda a nadie eso. Esa gente tiene que hacer eso, trabajar eso, limpiar eso, eso, a limpiarlo. Eso es lo que está malo eso. ¿Tiene mucho tiempo así abandonado? Oigan mucho, o sea, el tiempo. Mucho tiempo tiene eso, así. Entonces, las heces fescales, que bajan ahí, entonces, que bajan ahí río, ¿cómo contamina eso a ahí río? Eso es lo grande. Todo eso es muy malo, muy malo está eso. Hay que hacerlo eso bien, limpiar eso. ¿Y las autoridades de Dinapa han pasado por aquí? ¿Y pasa por ahí? ¿Qué pasa ahí? Se hace urgente, urgente la reestructuración, el reacondicionamiento, la reconstrucción de esa planta de tratamiento en el Distrito Municipal de La Peña. Increíble la situación y una imagen vale más que mil palabras. ¡Wow! Señores, hablando de imágenes y de que valen más de mil palabras, una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver esto, el estado en que se encuentra la carretera o la calle principal en Rancho Almedio, Salcedo. Intransitable. Pues este fin de semana sus comunitarios, los moradores en esta zona, salieron para reclamar la construcción de esa carretera y también el servicio de 24 horas que se ha implementado. Ellos salieron todos prácticamente para protestar debido a esa situación. Los residentes en el sector de Rancho Almedio, en el municipio de Salcedo, denunciaron el mal estado en que se encuentra su principal vía y también reclamaron la implementación del servicio de 24 horas. ¡Adelante! Hoy estamos aquí las juntas de vecinos de Rancho Almedio adentro, cansadas de tantas promesas, cansadas de tanta lucha y cansadas de pasar situaciones difíciles con nuestra carretera y con el servicio de energía eléctrica. Hoy estamos luchando, iniciamos un proceso de lucha que viene en una segunda fase. Ya nosotros habíamos hecho caminatas, ya habíamos hecho solicitudes de reparación del camino, las juntas de vecinos y hicimos un esfuerzo, una parte de la comunidad reuniendo más de un cuarto de un millón de peso, gente infeliz en esta comunidad para mejorar un tramo porque ya no se resistía el polvo. Sin embargo, las autoridades, las llamadas autoridades, porque nosotros consideramos que la autoridad se gana con el respeto y un ladrón no merece ningún respeto, una gente que engañe no merece ningún respeto y ellos han venido aquí cuando hay campaña a ofrecer y van a venir a ofrecer a la comunidad la solución a los males que ellos han creado. Entonces nosotros hoy iniciamos esta segunda fase con esta actividad pero sabiendo que de aquí para allá si no hay carretera, si no hay servicio de energía eléctrica para nuestra comunidad, tampoco habrá paz para quienes han creado esos males. Bueno, Rancho Almedio Salcedo está en todo su derecho, esta comunidad, caramba, una comunidad productiva de la provincia de Hermanas Mirabal donde se cosechan frutos para traerlo a la ciudad y miren esto, no cuentan con una vía adecuada, apropiada, no es dañada que está, no es deteriorada, no hay charcos, hay lagos, ahí se han creado lagos, señores. Esto es increíble y eso es un poquito pues nuestras cámaras se limitaron a ceder mucho más porque es increíble, no se puede, no se puede llegar. Las autoridades están comprometidas, tienen el deber de cumplirle a esa comunidad de Rancho Almedio en el municipio de Salcedo. a nombre de Mamalupe Asadero que es el mejor asadero de toda la zona. Mamalupe Asadero, señor director, no me canso de decirle que es el lugar para comer carne, para usted comer carne de primera. ¡Wow! Qué difícil es ver este comercial a esta hora para mí. ¡Ay Dios mío! ¡Qué mortificación! ¡Pero me voy de vacaciones! y voy a aprovechar esos días para degustar en Mamalupe de esas carnitas porque son expertos en carne. No hay otro lugar donde usted pueda ir a comer carne y tenemos el menú totalmente renovado. Los combos 1, 2, 3, 4, todo barato para comer bueno el mejor precio. Mamalupe Asadero, el mejor asadero de toda la región Mamalupe Asadero. ¡Qué bien! ¡Leonelistas! En el día de ayer inscriben sus candidaturas aspirantes a regidores diputados senador senadores ahí está finalmente inscribieron sus candidaturas ahí está ahí está el candidato alcalde Emanuel Trinidad quien se hizo acompañar también de su comitiva para principalmente plasmar sus aspiraciones de ser el alcalde de San Francisco de Macorís al igual que Juan José Rosario aspirante alcalde también de esta ciudad vamos a escuchar entonces esta información adelante realmente venimos a inscribir en el día de hoy como precandidato a senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte y decimos que venimos que venimos aquí muy contentos porque realmente hay una expectativa extraordinaria en el seno del partido de la liberación dominicana y en el seno del pueblo de la provincia Duarte porque ya llegó el momento de que nuestra provincia de Duarte tenga un nuevo senador y nosotros lo seremos en representación de toda la población perdón de pasar la relación no hay ninguna manera de pasar la relación porque no están los votos y nosotros seremos candidato a senador con el presidente leonel fernández como candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana que estamos totalmente seguros que lo va a hacer totalmente firme no hay marcha atrás igual que leonel fernández tal como se ha establecido nosotros aspiramos a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís y he reiterado y he reiterado que no aspiro por capricho ni por satisfacer el ego personal sino que el convencimiento que tengo de que San Francisco de Macorís tiene o el PND una deuda de una gestión netamente pnl predista digo netamente predista porque en el 1990 con el compañero Antonio Rosario a la cabeza dirigimos los destinos del ayuntamiento y yo fui parte importante de ese equipo de dirección me tocó a mí ser el presidente de la sala como miembro del regidor y no pudimos llenar la expectativa que estaba demandando la población a pesar de que fue una buena gestión desde hoy voy a duplicar la presencia en las urbanizaciones en los barrios en las sesiones y parajes y tengo la seguridad de que el próximo 6 de octubre con el apoyo de ustedes y la bendición de Dios y de los miles y miles de francomacorizanos que han abrazado esta precandidatura vuelve de la primaria ganaremos la primaria y vamos a unificar a nuestro partido porque son las candidaturas de la unidad más más luego el domingo 16 de febrero ganaremos el municipio ganaremos la excelencia y el 24 de abril a las 10 de la mañana junto a ustedes estaré subiendo la carinata del ayuntamiento municipal y desde ahí comenzaremos a trabajar por el bienestar ahí escuchábamos las declaraciones tanto del presidente provincial como del presidente municipal ambos inscribieron sus pretensiones sus candidaturas el señor Andrés Acosta como senador y Emanuel Trinidad como alcalde de San Francisco de Macorís ya el PLD ha culminado entonces sus aspiraciones miren a propósito de eso ayer muchas sorpresas a nivel de inscripciones en el PLD a nivel de Santo Domingo personas ligadas al ámbito artístico de la farándula del entretenimiento aspirando a cargos políticos el caso del empresario discográfico Santiago Matías Alofoque aspira a ser diputado también el boli valer el boli locutor comediante aspira a ser diputado también el boli y Aquiles Correa también locutor y comediante o sea y todos por el PLD ayer inscribieron sus candidaturas para optar para ser diputado en nuestro país vamos a ver muchas cosas pueden suceder en lo adelante increíble hago whatsapp inmediatamente donde por aquí Joel Martínez nos envía una información ahí está muy bien gracias a Joel extenso Jimmy desde los Rieles nos envía por aquí esto dice estos hoyos hay que arreglarlo frente al parque de los mártires ahí caen todos los carros y motores puede ocurrir un accidente o deberían pintarlo para que se vea exactamente así mismo es Jim le secundamos ahí está alcaldía esta buena preocupación de este ciudadano creo que se debe de pintar o subirlo como lo ha hecho la alcaldía y nosotros resaltamos esa parte muy bien que tengan un maravilloso felicio inicio de semana ahí está muy bien esa linda postal gracias Margot envía otra linda postal también gracias a Margot de buenos días Yanilda desde el Capacito buenos días Vladi para que me haga el favor de felicitarme a la princesa de la casa que cumple sus nueve añitos hoy Diagna Mercado Reyes un presente de toda la familia gracias y que pase un bonito día Dios la bendiga a esa nena muy bien Carmen Tejada desde el Tector Grullón saludo por favor felicitar a esta gran mujer mi tía querida Luz Minerva Jerez que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños felicita la doble ayer por el ser día del maestro y hoy por su cumple de parte de toda su familia felicidades para mi querida Luz Dios la bendiga muy bien felicidades 1433 otra postal de buenos días Eva María desde Alto de la Javiela buenas tardes que el amor de Dios reine en tu hermoso programa y en tu familia bendiciones amén gracias 5578 buenas tardes Vladimir es para invitar a los moradores de Santa Ana este martes a las 8 y 30 un piquete contra Inapa calle Pilar Tavera esquina bueno ahí se juntarán junta de vecinos Santa Ana vamos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando con las noticias en el ámbito local regional condenan a 12 años de prisión al ingeniero que ultimó un vecino a tiros también ingeniero agrónomo aquí en San Francisco de Macorís 12 años de prisión le fue dictado a este ingeniero al ingeniero Martín González Marte por el hecho de el también ingeniero Francisco Antonio Ovalles de 45 años hecho registrado en el ensanche Águila de aquí de San Francisco de Macorís al salir de la audiencia los familiares del fallecido principalmente su esposa Scarlett Dominic Sánchez quien también resultó herida en ese incidente en ese hecho estalló de llantos y rechazó la decisión del tribunal escuchemos primero declara Martín González Marte culpable de homicidio voluntario en el juicio de Francisco Antonio Ovalle segundo condena a Martín González Marte a cumplir la pena de 12 años en el juicio mayor en la cárcel súbrica con ánimos del municipio de Sancero y al cabo de las costas penales del proceso manteniendo la medida de porción que pese en contra el diputado con relación a este caso en cuanto al Código ordena a Martín González Marte al pago de una indemnización por el monto de 4 millones de pesos mexicanos con los daños morales sustituyos por la ocurrencia de los hechos asesinos y a Martín González para ver la justicia divina sobre ti buen asesino buen asesino tú dices tu vida pagada lo que hiciste y con tu vida pagada y de eso Dios me va a ver y salud para verlo porque tú sabes lo que hiciste asesino las decisiones que ellos estaban tomando hace día se sabía que no se correspondía con un hecho tan grave 12 años de cárcel a una persona que asesina de una manera cruel a mi hermano entendemos que no lo correspondiente y llamamos al presidente de la república y al procurador de la república a que le demos seguimiento a este caso porque no debe quedar así por lo que nosotros vamos a apelar a esa decisión repito repito los abogados de nosotros los recusaron y por algo los recusaron porque desde el principio ellos están dando muestras de debilidad ante este tengo que decir que aquí hay una justicia penal que es complaciente con los abogados la familia la familia de los abogados le advirtieron a este pueblo a las autoridades de la corte de la corte de apelación de aquí a la suprema corte de justicia que ese tribunal no estaba incapacidad de juzgar este hecho que el tribunal todas las decisiones que estaban las daban a favor del abogado de apellido Rodríguez que es el abogado del imputado es decir que aquí hay patente para matar para violar y para que sea aquí en Macorís la justicia no sirve es una justicia muy mal servida y el pueblo de San Francisco Macorís va a llorar lágrimas de sangre con una justicia super garantista que solamente defiende los derechos de los delincuentes y los asesinos escuchábamos también el desahogo por parte del abogado criticando verdad el hecho de esa condena que impusieron los abogados contra este hombre acusado de ultimar a otro a tiros aquí en San Francisco de Macorís miren apresan hombre acusado de robar una computadora en una tienda de equipos tecnológicos aquí en San Francisco se trata de Víctor Manuel Bretón Tato 33 años residente en el sector San Martín quien es acusado de robar una computadora del interior de la tienda Tecno Bóvil Tecno Móvil ubicada en la calle El Carmen en el centro de la ciudad cuando era conducido en el cuartel nosotros lo cuestionamos este hombre negó las acusaciones en su contra adelante no yo no se ve nada de eso yo no se ve nada de eso no eres tú entonces no yo no se ve nada de eso ¿de dónde tú eres? de la 4 ¿verdad? ¿verdad? ¿eh? yo no se ve nada de eso entonces ¿por qué te vinculan a tu contra? no se pero no se en el dos se bueno ahí está él dice que no sabe de los cargos que se le imputan del robo de esa computadora en esa tienda tecnológica Tecno Móvil en el centro de la ciudad miren y eran hombres apuñaladas en los rielitos se trata de Neuri Gómez Polanco resultó herido de una estocada desde su lecho en el San Vicente de Paul ahí se encuentra nosotros le cuestionamos sobre cómo ocurrió esto y vamos a escuchar su versión adelante que me atracan ¿te atracan? ¿dónde fue eso? allá abajo para los rielos ¿para los rielos? ¿tú eres de dónde? de los rielos ¿de los rielos? ¿cómo te dijeron ellos? ¿qué pasó? iba caminando y me atracan ¿cuánto eran? uno solo ¿cómo ahora fue eso entonces? como a la una ¿pero mañana ¿qué te dijo él? nadie se me tiró y me dio la piñalilla ¿tú tienes algún problema con alguien? ¿tú tienes problemas con alguna persona? yo nunca he tenido problemas con nadie ¿qué tú haces? ¿a qué tú te dedicas? a trabajar como a la una y a la otra mañana pues ¿de dónde tú venías a esa hora? ¿de dónde tú vienes? de para arriba para irme a mi casa ahí está Neuri Gómez Polanco el mello herido de una puñalada miren la policía presó este fin de semana a Saúl David Payán acusado de andar en un vehículo quien había sido robado horas antes en la ciudad de Santiago mírenlo ahí este sonata gris se lo robaron a un taxista en Santiago y aquí fue encontrado este vehículo y era conducido por Saúl David Payán niega que fue el que se lo robó dice que le pagaron un dinero para trasladar este carro escuchemos no, yo no he robado ningún vehículo ahí me llevé 1500 pesos para llevarlo a Jaya el vehículo y ¿quién te lo dio los 1500 pesos? yo le llamo Manuel ¿y dónde se lo robaron ese vehículo? no sé yo no sabía que era robado por eso me pareció un problema ¿cuándo te lo dio él? ahorita mismo hace como media hora cuando me entregó el vehículo ¿y cómo es el nombre tuyo? Saúl David Payán ¿y dónde tú vives Saúl? en La Guardia ¿y tú lo había visto a ese Manuel antes? sí, antes lo había visto estoy mire cómo estoy entero para que por lo menos me cuide mi integridad dice que le dieron 1500 pesos para llevarlo a Jaya y que no fue el que se lo robó este carro miren la mañana de hoy motoristas circularon por las calles de San Francisco de Macorís en una caravana todo esto rechazando la posible reforma a la constitución de la República Dominicana ahí están los motoristas con suéter negro alusivo ¿verdad? a la constitución con algunos afiches y ahí está la caravana que recorrió diversas calles de San Francisco de Macorís escuchemos la relación con el constitución en cualquier país la situación económica de este país es demasiado mala los hombres de trabajo ya no encontrarán nada que hacer y pagar casa comida la vida cotidiana de uno van unos 30 mil pesos para uno poder mantenerse entonces no es posible que un grupito están comiéndose la comida del pueblo y nosotros cogiendo lucha con un suédo mínimo no puede cambiar ya no estamos en la constitución nosotros como un pueblo estamos luchando a otro gobierno porque ahora mismo está demasiada crisis estamos agarantados este país está contado con estos gobernos yo estoy aquí apoyado a la constitución que no está en venta estamos aquí en el coro estamos tranquilos va a ser pacífica esta marcha apoyado que la constitución no está en venta eso es lo que esperamos le dicen no a la elección no esperamos que ese día otra vez no conciente que está queramos otra conciente nuevo la constitución no está en venta según los motoristas que repito en esta caravana circuló por diversas calles de San Francisco de Macorís la mañana de hoy miren darle las gracias a todos ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares recordarles que aquí nosotros hacemos una pausa abrimos un paréntesis pues desde hoy nuestra empresa teleoperadora del nordeste nos otorga nuestras merecidas vacaciones que se extenderán durante 20 días agradecido del todopoderoso y encomendarle a todos ustedes que continúen en sintonía con sobre todo durante todos estos días el programa preferido por todos ustedes estará una colega comunicadora aquí con todos ustedes agradecido y nos reintegramos entonces a partir del día 20 de este mes muchísimas gracias gracias a todos y a todas nos vemos dentro de 20 días en esta que es su fuerza informativa sobre todo que nos vemos en el próximo en el próximo nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video